Música Mira amigos, estamos con el cliente de la selección mexicana de Barrios de los Médicos Sí, gracias a Dios pues ya hoy es el día y nosotros nos hemos estado preparando para este momento y yo creo que vamos a estar bien, por la gracia de Dios, y esperamos que todo el público venga a hablar Bueno, yo creo que los muchachos han estado bien, ellos se han mostrado muy dispuestos a la hora de hacer las cosas que estamos haciendo y eso nos satisfacta ¿Cómo operará Melvin a la velocidad, a la defensa y al equipo anterior? Eso es lo que queremos, todo va a depender de lo que podamos contestar ellos Nosotros somos un equipo que eso es lo que tenemos, la velocidad y ahora con el hoy pues podemos tener una mejor presencia para los rebotes Tenemos que coger los rebotes con mucho dinero ¿Los jugadores que no estuvieron en el grupo pasado, no serán en los que se han estado en la hora? ¿Y en el jugador privado? Definitivamente que sí, Eulip y Ronald son jugadores que hemos traído a parar Bueno, hemos estado trabajando en diferentes aspectos del juego, teníamos una idea El equipo de Milas Virgen está presentando un grupo diferente a lo que nosotros veíamos y entonces hemos tenido que ir sobre la marcha, así que en el día de hoy pues ya después del entrenamiento pues hemos visto que posiblemente no vamos a jugar con jugadores pequeños y nosotros vamos a estar preparados para eso, así que ya hemos definido nuestro grupo y mejor Son básicamente Eloy y Eulip, parte delantera, tenemos a Zadiel acompañándolos Víctor Luis y Rona Ramón, Rona Ramón serán los campeones en la parte de esta noche